Pues ya estamos en la época decembrina, época de regalos, si usted quiere dar un regalo que le van a agradecer toda la vida, unos lentes, vaya a óptica urbana que en esta temporada está al 50%, no lo piense más, unos lentes para, no tienen que ser para especializados, pueden ser para la vista cansada, o para el sol, o pueden ser lentes que si su amigo, su amiga, su pariente trabaja en algo que hay que cuidar la vista, pues también sin graduación, le puede adquirir unos lentes ahí en óptica urbana, 50% de descuento en esta temporada navideña, noche de paz, aquí está tu regalito, wow, qué padre, muchas gracias, así es que 50% de descuento, vaya y pregunte, o lleve a su familiar, su amigo, a quien le quiera regalar, hay módulos de óptica urbana en la Unidad Morelos de Xochitlpec, en la Cancha Techada de Tlatenchi, y en el Zócalo de Cuentepec, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, o si lo prefiere, visite aquí su casa matriz, ubicada en Nicolás Bravo ciento uno, teléfono siete treinta y cuatro, ciento veintiuno ochenta y cinco, cuarenta y nueve, haga una cita, atiéndase, atiéndase, porque es tiempo de ver mejor.